Hola a todos Hoy en el blog de Zbit os vamos a enseñar la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 970 Es una de las más potentes del mercado En este caso el fabricante es Gigabit Como podemos ver aquí en el lateral funciona con 4 GB de memoria GDDR5 Que es lo más potente que podemos encontrar ahora Vamos a darle la vuelta a la caja para que veamos las principales características Como podemos ver en el dibujo, ahora veremos la tarjeta cuando la saque de la caja Tiene 3 ventiladores y un sistema de disipadores propio de Gigabit Que hace que se enfríe lo suficiente para dar un máximo rendimiento Y luego aquí nos explica que podemos tener hasta 4 pantallas simultáneas Con todas las salidas que tiene esta tarjeta Todas las salidas que tiene son de vídeo digital Tenemos 2 DVI, 1 HDMI y luego tiene 3 DP Las salidas DP son DisplayPort Es una nueva salida que hace competencia al HDMI porque también es vídeo digital En este caso podríamos hacer varias combinaciones Entre todas las salidas de vídeo digital para conseguir 4 pantallas simultáneas Bien, pues vamos a abrir la caja y vemos como es Vemos que dentro de esta caja nos viene otra Con el logo del fabricante Vale, abrimos la caja que viene dentro Y ya lo primero que nos encontramos es el soporte de goma espuma Que tienen todas estas tarjetas gráficas Y la tarjeta gráfica metida en un plástico especial para estos productos electrónicos Vamos a sacarla de su protección Y ya vemos aquí como es Como podéis ver tiene un tamaño bastante considerable Como ya he explicado antes Podemos ver que tiene hasta 3 ventiladores Y cada uno tiene un tipo de disipador Vale, todos estos tipos de disipador Son disipadores especiales del fabricante Que consiguen un mayor rendimiento a base de conseguir baja temperatura en la tarjeta Como podéis ver la conexión También viene con protecciones Y es un PCI Express Como todas las tarjetas gráficas de hoy en día Bien, vamos a ver las salidas que tiene Como ya he comentado antes Todas estas salidas son de vídeo digital Tenemos aquí las dos salidas DVI Esas DVI-D y DVI-I Vale, vamos a ver la diferencia Son conectores distintos Lo podemos apreciar en la parte derecha del conector Los dos son DVI-I Este es el modelo D y este es el modelo I Después, aquí abajo a la derecha Si quitamos el protector Vemos que ya tiene su salida HDMI Ya es muy conocida por todos Para conectarnos a las teles A los monitores que son más modernos Casi todos ya tienen el HDMI Estos tres puertos que vemos aquí Vamos a quitar uno para que lo veáis Es el DisplayPort o DP Vemos que tiene mucha similitud con el HDMI Pero en el conector de dentro Se aprecian dos patillas a los lados También es vídeo digital Pero el DisplayPort ya no se aguanta Mucho más fácilmente La resolución 4K Que es la última que está saliendo ahora Mucho mejor que el HDMI Se parecen mucho Pero son conectores distintos Y estos dos de aquí también son DisplayPort Como ya he dicho Podríamos tener hasta cuatro pantallas a la vez Detrás de la caja Nos dice la configuración Que deberíamos tener Vale Y si quitamos el soporte Que viene debajo de la gráfica Ya nos encontramos El CD de instalación Y la guía rápida Como todas estas gráficas ¿Vale? Donde nos viene todo lo que os he explicado Bastante detallado Y esto es todo Pues en resumen Como veis Es una tarjeta gráfica Muy muy potente Como ya he dicho antes Son cuatro gigas De GDDR5 ¿Vale? Bastante potente Y pocas tarjetas gráficas Hay en el mercado Que superen esta Y esto es todo Hasta pronto